Música 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 Días o días Madres o padres Hijos o crías Los pensamentos son todos míos Los pensamentos son todos míos Música 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 Son todos míos, pero mi lengua ya no es tan fría Si plantas luces, creces en días Si esperas, escuchas, pasan tan vías Así es mi vida, que se resplía Y esta habitada, que hace víctimas Es un saludo, que se resplirá Cuando creerás, tu poder mirar Yo sé que tú me dirás Que miras, como crees en las rosas Entonces yo te diré, te escribiré Seguirnos a mi plena ¡Gracias! 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 ¡Gracias!